Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Black Ops 3 y esta vez os traigo una partida que como podéis ver es en 47.4 y como os he puesto en el título casi me saqué la nuclear y realmente me la saqué, o sea si contéis lo que son las bajas del espectro y de Reaper y tal pero ya sabéis que no vale para lo que es el tema de la emblemita, vamos de la emblemita de que te salga y te ha sacado la nuclear y tal que ya sabéis que solo vale la racha arma, realmente me he sacado racha de 30 y más de racha de 30 si contas lo del espectro y demás y tal, veis que es una partida que la verdad podía haber sido mucho más tocha porque hubo un tío que simplemente se estaba sacando también una partida esa que por cierto me ganó, mató más el que yo por un simple hecho de que tuvo la suerte de sacarse los perros antes que yo y pasó lo que pasó, que se sacó los perros, luego veis que hay perdidos en el vídeo que intento tirar yo, vamos, los perros no, los Reaper ya me entendéis, vamos, el Reaper no, los Rap, que ya sabéis que los llamamos perros porque todavía se han llamado perros, pero bueno ahora se llaman Reaper y el caso es que lo intenté echar, creo que no me acuerdo exactamente ahora si fue la racha la de los Reaper la que me estorbó, que creo que sí, o fue la de espectro o fueron las dos, pero vamos, básicamente se sacó las rachas antes que yo y simplemente no podemos estar los espectros y tal, así que me tuve que esperar a que se termine su espectro o tal y luego paso varias veces porque fue sacar lo que es el, vamos, terminarse de lo que son sus perros, yo corriendo estar mis perros porque digo, es que si no, no me va a dar tiempo, encima voy a perder unos perros yo, pues ya sabes que no son acumulativas, o sea, si tú te sacas, digamos, creo que el espectro son 11 bajas o 10 bajas, las que sean, tú te sacas una racha y por ejemplo lo que sé, un UAV, que creo que son A5 y luego matas otro 5 y no has tirado el UAV, pierdes un UAV, o sea, solo llegamos a la derecha, solo tienes una racha de las que te desindicadas y como digo es que fue una una timada increíble y nada, fue un vídeo como digo bastante, veréis que va a ser bastante largo, creo que dura a ti 11 minutos, normalmente no se lo he comentado, los vídeos están largos, pero bueno, esta partida me gusta, me gustaría traer, vamos, me gustaría no, me gustaría que la veréis entera, más bien para que vierais por ejemplo lo que me estorbó el tío y cómo activaron los tíos, porque por ejemplo él tiene lo de los radares y tal, que yo ya me lo he quitado, o sea, yo ya no tengo ni el HATR, ni ni el UAV, ni nada, y diréis, ¿por qué? si te ayudan, básicamente porque mira, me sé también los respawns, que es que realmente tampoco me aporta tanto el radar, o sea, realmente es lo único el HATR y básicamente mira, si te sacas un HATR, le van a avisar a los del otro equipo, dice un HATR en el aire, se van a poner a campear y tal, hasta que básicamente me hace más daño realmente que lo que va a suceder y luego lo de mi equipo, en vez de llegar a decir, coño, dice una flechita, la vamos a aprovechar, si hay dos en tal, vamos a intentar rodearle, nada, llegan, los de los de equipo se ponen a campear, al final me jode la partida a mí, se ponen a matar a los de mi equipo y tal, y es que al final, lo que os digo, y encima, me jode bastante llegar a sacar una maldita racha, porque perderse un maldito espacio, para que, para, para que mate los de tu equipo, que no se lo merecen, que no se han sacado a esta, tal, luego se han puesto a campear, que muchas veces ya veis que juego partidas en las que, realmente mi equipo juega como en contra, o sea, que ya os digo, que es que, realmente, decidí, mira, prefiero unas, unas rachas que me maten, que tal, y ya está, y ya veis que llevo el tal, más bien para que me cubra, porque como os digo, es que, cuando me saco un espectro, me saco unos perros y demás, normalmente tienen a campear, eh, tienden a campear, y cojo y me saco el talos, más o menos te cubre, a ver, es un poquito posterior, pero normalmente estoy comprobando yo, que no sé, cómo funcionará exactamente el espectro, normalmente te tienen que escoltar, pero en teoría, si te escoltas, debería de disparar a los enemigos que estén cerca, pues normalmente estoy notando yo, que si tú disparas primero a un enemigo, y coges, te pidas corriendo, por ejemplo, yo, por ejemplo, hay veces que me pasa que yo, que sé, mato a uno, de repente me encuentro con otro, y tengo 12 balas, y me he quedado sin balas, y me piro a otra sala, para recargar, no para esconderme, y llega, y le mata al talos, no sé por qué, o sea, ya os digo que el talos, y lo que sería el Cerberus, que es el AGR de toda la vida, no se le mata, ya os digo, es un rachas que es que me da la risa, es que por un poquito más tienes un espectro, o sea, es que realmente, yo creo que un tío que se saca una racha de, ni un Cerberus, que es una racha de 8, yo creo que serás capaz de sacarte una racha de 10, que más o menos, es un nivel similar, o sea, si me dices una nave nodriza, un tal, un, no me acuerdo ni como se llama el robotito ese, vamos, las típicas de las rachas, que no se las pone nadie, o sea, yo os digo, que he visto, en todo lo que he jugado, creo que si prestigio 9, o no me acuerdo si llega a ser prestigio 9 o 10, vamos, a ser prestigio 9 o 10, no me acuerdo si soy prestigio 9 o 10, eh, pero vamos, básicamente he visto dos naves nodrizas y un robot de esos, o sea, que es que prácticamente no se lo pone nadie, porque ya os digo que esas rachas son lastimadas, y aquí ya veis que también, eh, se sacó el rachas en la segunda ronda y pasó, vamos, en la segunda ronda de dominio y pasó lo mismo, o sea, hay que decir que también los tíos son unos putos pringados, porque, o sea, deberían de estar pillando en la partida de forma increíble, porque, mira, yo no me paro de mover, no les paramos de quitar bandera, no tienen una bandera a tomar, o sea, no están ganando puntos, les estamos reventando, pues simplemente, ya veis que es de las típicas partidas, que va a ser un mapa como este, que normalmente tiene la mente ese, lo digamos en el búnker, o en la parte esta por la que estoy pasando corriendo, o la casa, que simplemente eso, ya te quitas la movida de lo que es el espectro, pues nada, mató mucho el espectro, mató mucho los perros, y como digo, entre lo que maté yo, eh, lo que mató el otro tío, entre lo que mataron las rachas del otro tío, en las mías, o sea, yo no sé ni como se mantuvo la gente, y luego también, digo yo que alguien del equipo mataría, porque, básicamente, estando con el HATR y toda la movida esta, yo digo que alguno del equipo también mataría, aunque ya sabéis como funciona esto, que normalmente, ya no las partidas prácticamente solo, y es así, o sea, ya visteis, por ejemplo, el 57 que os traje el otro día, que prácticamente, si no llegase por mí, perdemos la partida, y vamos, ya visteis el segundo, que es que era, daba pena, o sea, es que daba pena, pero bueno, esta fue la típica partida, que para que veáis que algunas veces, si tenéis a un compañero que también se mueva más o menos bien, pilláis el respawn de otra forma, y tal, o se romesís un poco, podéis sacar una partida, o sea, él y tú, súper, súper mega bien, lo único que también, aquí lo que pasó es que era un guiri, que no conocía de nada, si no me pongo otro tipo de rachas, que se puedan tirar, estando con el espectro, que se puedan, digamos, así, compaginar, así que nada, porque es que si no, es que es una vergüenza, y aquí ya veis que también se ponen a campear todo el rato, en la parte de atrás, y es que estaban todo el rato escondidos, aún no al final del mapa, que también lo veo una tontería, porque es que es como, en plan, va de un espectro en el aire, ponete al final del mapa, si no estás cubierto, es que te van a reventar, o sea, porque esto funciona así, así que nada, ya ha habido ahí un clip que se me ha, se me ha, está repetido, o sea, ya lo sé, porque lo acabo de ver ahora, no me he dado cuenta antes, pero bueno, da igual, será en plan un clip, y ya sabéis como lo monto yo los vídeos y tal, aquí ya veis que iba un 37.4, o sea, creo que un 47.4 es una proporción, o sea, 4 por 10 es un 40, pues imaginar, de una proporción de 10 y pico, o sea, que ya está bastante bien, o sea, que es una locura, hay que decir que, bueno, sí, que me mató, me mataron mucho las rachas y demás, ya lo he comentado, pero es que es así, ya lo digo porque va a decir alguno, ¿no? Es que no matas, tal, ahí está la, la medallita esta de que he matado a 20, o sea, por lo menos es una racha, o sea, no sé cuánto habré matado así en plan manual, porque esto es una, creo, creo que es una, os traigo primero un sanguinar y luego una racha de 20, exactamente no he mirado bien el 20, y aquí ya veis que también se ponía a lo que es tirar en plan, lo que es el Ripper, y digo el Ripper, lo que es el espectro y toda la movida y nada, y aquí ya veis que, no me mató, vamos, llega a ser uno de mis perros y me mata, o sea, porque ya veis que explotó delante mía, o sea, es que llega a ser un perro del, o sea, a mí en vez del enemigo me lo como, porque ya me han matado muchas veces, o sea, pero muchas veces mis perros, vamos, tampoco, muchas veces, tampoco tantas, pero vamos, esto de que exploten, o sea, prefería a los perros de antes, que también me mordían historias varias, pero joder, por lo menos, sabes, no te hacían dando daño, porque es que ahora de repente explotan y deberían de, yo que sé, en plan, no explotar si estás cerca tú o tal, alguna movida de estas, porque es que ya os digo que es una locura, y aquí ya veis que la encima de la gente es que no aprendía, ya veis que aquí pillo a dos que van por todo el medio, uno con la guadaña, y yo no sé si se creía ahí Dios o algo, porque iba ahí por todo el medio con la guadaña, que es como plan, estás pillando de forma increíble, y ya ves, ya ves como juegan, unos campeando que estaban detrás del coche, otros por ahí campeando, luego no pillan ninguna bandera, porque no les duraba nada, porque daros cuenta, o sea, es que, ¿cómo van a poder tomar una bandera los enemigos? Si es que, que se ponen una bandera, había alguien que les reventaba, aquí ya veis, por ejemplo, que el primero iba a 56,6, y no está nada malo, o sea, hay que decir que, la palma y menos veces que el tío, pero es que lo que hay, aquí ya veis que me saco el implacable, que es, para el que no lo sepa, es la racha de 20, me mola más el Upbound Warfare, porque te ponían los numeritos de la racha, de cara a la gente que no sabe lo que es un inesorable, un imparable, un tal, que me imagino que algunos lo sabréis, y otros no lo sabréis, me imagino que los que no sacáis la racha o tal, o no os enteráis, porque yo, por ejemplo, me saco la racha y nunca sé lo que es un sanguinario, un imparable, y luego el inesorable, nunca me acuerdo si es la racha de 20, o la racha de 15, o como va el rollo, aquí ya veis que el tío no se paraba encima de sacar a este ATR, o sea, que es que minché, o sea, yo digo que minché, aquí, por ejemplo, el espectro no lo pude tirar, porque tenía el 1, o sea, que como digo, no me llega a sacar la nuclear, yo creo, porque estaba el pavo este, si no, habría visto una nuclear, creo que al final me saqué una racha de 24, exactamente matando, o sea, no me llega nada a dar lo que es la racha de 25, y más o menos es lo que me está pasando, que siempre me estoy quedando la 24 de la nuclear, nunca me he acercado más, pero es lo que hay, es que siempre que voy en plan en racha, se me termina por cualquier historia, en plan la partida, o simplemente se me piran y pasa el tiempo, tal, nunca consigo sacarme lo que es la nuclear, siempre me estoy quedando ahí, pero caerá yo creo alguna nuclear, y si no, pues no cayó ninguna nuclear, y estamos viendo un par de esas aquí increíbles, y aquí atentos al espectro, que sí, atraviesa las texturas del mapa, y eso es lo que le da la gana, o sea, es increíble, también esto es un poquito falso, porque imagínate que hay uno con el lanzacohete, y se tiene que cargar al espectro, y le falla la bala, cosas que me han pasado a mí, que no me lo estaba sacando de oro, así que nada, desableguéis favoritos, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Bien hecho.